En el uso de la palabra, la diputada Beatriz Luisa Ávila. Muchas gracias, señor Presidente. Como en el año 2018, voy a ratificar mi postura a favor del derecho a la vida y voy a votar por la defensa de las dos vidas. Lo que hoy estamos debatiendo no es una cuestión ni partidaria, ni política, ni ideológica. Por eso nos diferenciamos por colores, por eso son los celestes y los verdes y no banderas políticas. Es absolutamente un tema transversal. Hoy lo que estamos discutiendo nuevamente, señor Presidente, es una cuestión de conciencia, de moral, de valores. De esa manera vamos a votar los 257 diputados de esta Cámara. Es absolutamente verdad. Pero lamentablemente el aborto se está convirtiendo en un moderno genocidio. Y uso esta palabra porque fue la que usó el ministro Ginés, señor Presidente. Y en función de esto quiero decir que hablar así genera mucha más violencia sin precedentes. No nos engañemos. El aborto, por más que salga ley hoy o cuando se trate en el Senado, no significa que vamos a encontrar una solución mágica a la problemática de la mujer. Si esta ley sale, no significa que vamos a ser un país del primer mundo o que vamos a combatir la pobreza. De ninguna manera, aunque sé que hay diputados que tienen muy buenas intenciones y que aprueban esta norma. Yo, señor Presidente, me detengo en algo que también dijo el ministro. El ministro Ginés dijo que el ser es un fenómeno. Y entonces, obviamente, me dirigí al diccionario. ¿Qué significa fenómeno? Es manifestación de actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Señor Presidente, el ser, el ser indefenso, el que está dentro del vientre de una madre, no es un fenómeno, es una personita absolutamente indefensa. Es distinto a la madre, es distinto al progenitor, tiene su propio ADN. El hijo no es propiedad de la madre, no es propiedad del padre. Es una vida totalmente diferente, es una vida absolutamente independiente. Y de ninguna manera puedo aceptar que se lo trate como fenómeno. Siempre he defendido la vida desde la concepción. Y estoy convencida que es una bandera irrenunciable de la democracia argentina. Nos llenamos la boca hablando de democracia, de libertad, de solidaridad, de igualdad. Pero hay una actitud injusta y absolutamente discriminatoria que vamos a poner hoy como antecedentes de tener que registrar a las personas, como nacidas o no nacidas. ¿Quiénes somos nosotros para definir quién vive y quién no? No, vuelvo a reiterar, ¿quiénes somos nosotros para definir quién va a vivir y quién va a morir? De ninguna manera. Me duele que estemos perdiendo el valor de la vida, señor presidente. El aborto, y todos coincidimos y lo he escuchado acá, es un acto de violencia, no solamente por el niño por nacer, sino también contra la mujer. Una mujer que pasa por un aborto es un dolor irreparable, irrepetible, es algo que queda para toda la vida. Y en eso coincidimos. Soy feminista, trabajo y milito hace muchos años en mi provincia, en Tucumán, en contra de cualquier tipo de violencia contra la mujer y contra las niñas. Violencia psicológica, económica, sexual, laboral, y hasta el femicidio, que es la mayor de las formas de violencia. He recibido y he hablado con muchas mujeres que han padecido violencia, con familiares que han perdido a sus hijas y que en la provincia de Tucumán llevo adelante un programa que se llama Banco Rojo para recordar a las víctimas de femicidio. Ellas son Paulina, Luciana, Alba, Iris, Jessica, Mayra, Natalia, Juan, Ana, Solana, Antonia, Rosa, Gabriela, Vanessa, Alejandra, Abigail, de 9 años, Abigail Luna, de 12 años, Alejandra Benítez, Trans y Paola Tacacho, la más conocida que murió en la vereda. ¿Cuándo vamos a hablar del tema de femicidio? ¿Cuándo vamos a volver en esta Cámara a tratar estos temas, señor presidente? Y el aborto, lamentablemente, no erradica la violencia contra la mujer ni contra las niñas. Dicen por ahí que no tenemos propuesta. Claro que tenemos propuesta. Nuestra propuesta es la vida, ni más ni menos. La vida como un acto creador y hacedor de vida. Y estamos defendiendo todas las vidas, presidente. No las vidas solamente de unos sí y de otros no. Y en general, presidente, me inclino siempre por los más vulnerables. Yo creo, señor presidente, que no entiendo por qué en estos momentos que está viviendo la Argentina, donde nuestros ciudadanos están padeciendo graves problemas, tienen angustia, desesperanza, miedo de perder su trabajo, de que cierre sus pymes, estamos tratando el tema del aborto. Me parece absolutamente inoportuno. Y para ir cerrando, presidente, represento a una provincia, Tucumán, que se declaró provida, decidida por el gobernador Manzur, el vicegobernador Jardo, por toda la Cámara, los intendentes, legisladores provinciales y representantes políticos de la provincia de Tucumán. Por eso, señor presidente, y para terminar, yo estoy en contra de la legalización del aborto y estoy a favor de la defensa de la vida, de las dos vidas siempre. Muchas gracias. Gracias, diputada.